Continuando con nuestro viaje a Machu Picchu, en este caso seguimos recorriendo Tilcara, Jujuy. Bueno, estamos en Tilcara, ciudad emblema del norte argentino. Hacemos una última parada, comemos una rica cazuela de cordero y ya nos vamos a la esquiacas. Adelante, equipo. Una belleza. ¿Qué tal estuvo la comida, Aileen? Riquísima, la espera fue... valió la pena. ¿Te gusta la carne de llama, Aileen? Sí. Se quedó ahí. Era todo carne de llama, así que yo sí tengo gusto. Bueno, estamos descendiendo por una de las tantas callejuelas que tiene Tilcara. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya estamos listos para andar en el sol. Estuvimos recorriendo un poco lo que son las calles de Tilcara, muchas artesanías, muchos puestos. Regionales, ¿no? Sí, sí, obvio. Muchos regiones, mucha identidad norteamericana. Y acabamos de visitar el Pucara indígena de Tilcara. Exactamente. ¡Qué guay! Hola Che, ¿cómo va? Muy bien. Acá estamos en el sol. Estamos esperando que nos lleven adentro. Nos vamos en solas. Y a esta chica que viene a tocarme, ¿qué le pasa? ¿Qué ingredientes tiene la tortita? ¿Quiere con jamón y queso o tener la caprese? Tomate, cebolla, albahaca, jamón y queso. ¿Cuánto vale? 20 con jamón y queso, 25 las caprese. Muy bien. Tiene una de jamón y queso. Bueno, y vamos a subir al colectivo con los amigos acá. Y acá está nuestro compañero de viaje. Buenísimo. Acagarsefrio.com La semana que viene dejamos Tilcara Jujuy y nos internamos en Potosí, Bolivia.